Como cada año en mayo, viene la fecha donde conmemoramos la declaración fundacional que Robert Schumann, ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunció el 9 de mayo de 1950, declaración que lleva su nombre y que lanzó el proyecto europeo. Todo se resume en nuestro lema, la unidad en la diversidad. La diversidad también es paz. Si aceptamos las diferencias, no podemos estar en conflicto. Así que esta noche lo que queremos es celebrar esta diversidad con ustedes. Porque es la inclusión. Es nuestro compromiso hacia la diversidad de opinión que constituye la base de la unidad de los pueblos. Que viva la relación entre la Unión Europea y sus Estados miembros de Venezuela.